No me pidas perdón porque voy a caer No me inventes mentiras que voy a creer No me hables con cara de arrepentido La verdad tengo miedo que me hagas volver No prometas que vas a cambiar porque quieres volver a mis brazos Y armar este rompecabezas de mi corazón en pedazos No me pidas perdón porque corro el riesgo que si te perdone Y no quiero hacerlo No me pidas perdón que la línea es delgada entre tú y el deseo El deseo de arrancar tu blusa en segundos y besar tu cuerpo No me pidas perdón porque soy vulnerable a todos tus encantos Porque aún te sigo amando No me pidas volver a caer en el juego de las apariencias Me ha costado bastante salir adelante y ahora regresas No me pidas perdón cuando ya mi presente se encuentra estable No me pidas perdón por favor te suplico Porque existe el riesgo que pueda perdonarte No me pidas perdón porque la línea es delgada entre tú y el deseo El deseo que arranques mi blusa en segundos y besar tu cuerpo No me pidas perdón porque soy vulnerable a todos tus encantos Porque aún te sigo amando No me pidas volver a caer en el juego de las apariencias Me ha costado bastante salir adelante y ahora regresas No me pidas perdón cuando ya mi presente se encuentra estable No me pidas perdón por favor te suplico Porque existe el riesgo de que pueda perdonarte No me pidas perdón porque puedo caer No me pidas perdón porque puedo caer No prometas, no me hables, no me inventes Que tú sabes que te voy a creer No me pidas perdón porque puedo caer Eso no puede ser Ahora que ya logré salir adelante y mi presente está estable No me pidas perdón porque puedo caer No me pidas, no No me lo pidas Porque te amo y tengo miedo de volver a ser tu esclavo otra vez No me pidas perdón porque puedo caer en el juego de las apariencias Me ha costado bastante salir adelante y ahora regresas No me pidas perdón cuando ya mi presente se encuentra estable No me pidas perdón por favor te suplico Porque existe el riesgo de que pueda perdonarte No me pidas perdón porque jale New York No me pidas perdón porque jale al agua No me pidas perdón porque jale al agua